Como mecánico de asistencia, sé que un vehículo bien mantenido es un vehículo seguro. Elementos como un neumático en mal estado, una dirección que se mueve o vibra, unos frenos que chirrían o una suspensión que nos hace balancear la carrocería en exceso, son síntomas claros de que hay que pasar por el taller para revisar estos puntos. Si circulando nuestro vehículo nos alerta de un testigo rojo de avería, lo inmovilizaremos en un lugar seguro. Siempre nos pondremos el chaleco, señalizaremos el vehículo con un triángulo y llamaremos a la asistencia. Gracias. 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 Gracias.